El Consejo de la Infancia de Coín ha comenzado un nuevo curso con su primera reunión de toma de contacto, la presentación de las nuevas incorporaciones y la bienvenida del equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Ese órgano se encarga de trasladar al Gobierno local las propuestas e ideas de los más jóvenes para mejorar su entorno. La opinión de ellos es básica. Muchas veces los adultos entramos en una dinámica que no nos damos cuenta de pequeños detalles o grandes detalles que ellos sí nos lo hacen de llegar de cómo quieren ver su ciudad con ojos de niños. Yo sí se lo he dicho a ellos que nosotros siempre nos reunimos a primero de curso y al final porque no queremos que tengan ningún tipo de manipulación, todo lo contrario. Queremos que ellos sean tal como son y que tengan sus ideas de niños y de niñas y que nos la hagan llegar. Hay muchas veces que son ideas que son fantásticas, que son casi imposibles de llevar a cabo, pero te gusta de escuchar su imaginación y de hecho aquí hoy mismo ya traían alguna idea y entre ellos crean su debate que es de lo que se trata. El Consejo de la Infancia está formado por una veintena de niños y niñas de 5 a 12 años que representan a todos los alumnos y alumnas de los centros educativos de infantil y primaria de nuestro municipio. Por sorteo pues bueno les toca venir aquí y están en igualdad de condiciones y tan importante para nosotros su opinión como que nos hagan de llegar la opinión del resto de niños y de niñas de nuestro municipio. Así que nada, encantados de volverlos a recibir y como ya les he dicho pues a final de curso esperamos todas sus propuestas y por supuesto lo que más me importa y más me inquieta es de que todas sus propuestas podamos llevarlas a cabo y trabajar para eso. La dinámica planteada para su funcionamiento es que trabajen durante el curso sus iniciativas para presentar las conclusiones al equipo de gobierno al final del mismo con el objetivo de que aporten su punto de vista para mejorar COIM. Han venido aquí López de Vega, Jiménez de Guzmán y hemos propuesto muchas cosas que se pueden poner Tirolinas, Tirolinas, Toboganes y también pues le hemos dado la nueva bienvenida a los nuevos niños que han venido. Me siento feliz de estar aquí y... Representar a tus compañeros, ¿no? Sí. Y bueno, ¿tenéis alguna propuesta ya o todavía no ha dado tiempo a pensar? No, no ha dado tiempo de pensar. ¿Y crees que COIM puede mejorar mucho gracias a vosotros? Sí, creo que puede mejorar un poco más. ¿Todo bueno? Ahí, ya.